¡Hola! ¿Cómo están? Voy a jugar Call of Duty Mobile Vamos a tratar de jugar este Battle Royale Vamos a ver si es que logro llegar al final o logro sobrevivir Lo que me gusta de este juego es que puedes usar vehículos, puedes usar helicóptero también Vamos a volar este helicóptero para que ustedes vean Antes de que empiece la partida No sé si se podrá disparar o no con algo Lo que me gusta es esto de este juego, es impresionante, hay varias cosas que te pueden sorprender Hay zombies también que te atacan Y aparte de los zombies, es difícil también enfrentarse a todos los enemigos Vamos a esperar, ya falta 29, 27 segundos Vamos a ver, ¿me podré ahogar en el mar con este helicóptero? A ver A ver, baja, baja, baja Vamos a pasar por debajo del puente, a ver Oye Ve A ver, a ver Baja, baja, más abajo Quiero ver el helicóptero, que se ve Se ve bien, a ver, vamos a ver si lo podremos elevar No, ya bueno, ya empezó Vamos a ver, vamos a activar el modo virgen para poder jugar Para volverme un pro en esto Bueno, son las primeras veces que estoy entrando a jugar este juego Al menos este juego sí me da estable Porque los demás, Battle Royale no me da estable Será por mi computadora también A ver, vamos a bajar, ¿verdad? Me estoy pasando Donde me voy a bajar, a ver A donde me bajo Ya bueno, ahí me voy a bajar Donde sea No te salga me voy a bajar Pero espero, vamos a Voy a tratar de ver si es que bajan conmigo varios Porque a veces se vienen contigo Y hay que tener cuidado Porque te pueden estar esperando ya con armas A ver, yo me voy a bajar en esta colina Que parece segura A ver, vamos rápido Vamos a agarrar todas las armas que podamos Lo que yo hago es probar Esta arma tiene Bueno, pruebo las armas ¿Qué tal son? Esta arma no me gusta mucho Las armas de corto alcance Tengo que tener cuidado Pero creo que escucho pasos por ahí A ver, eso La F voy a agarrar en vez de esto No, pero en vez del otro era A ver, vamos a cambiar de arma Y aquí vamos a agarrar la F Y a ver Oye, no voy a agarrar el arma Y bueno, aquí era la F Alguien está viniendo Muere Bien, bien Mi primera baja A ver que tenías Vamos a coger todo lo que él tenía Vamos a tener cuidado Porque hay enemigos por todos lados Aquí Algo me dice Que por aquí había alguien Ya bueno Mejor me voy por aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver hacia abajo Alguien me dice que hacia abajo Ahí puede ver Ah, no ¿Esto para qué es? La F A ver Me voy Con todo Aquí también veo bien Ah, no Tengo que tener cuidado Por aquí parece que alguien ha entrado A ver Arriba hay algo No sé Parece que hay aquí gente Alguien me ve Alguien me oye Vamos a seguir el camino Mejor Vamos a A ver Tenemos que ir Hacia donde nos señale La flecha Bien, bien Toma No sé cómo Pero lo maté Allí a dos A ver Streaker A SK S No Hasta el momento Bien bien con esto Tengo que ir Hacia donde están Las Los puntos La flecha Lo bueno de este juego Para que te señala Más o menos Hacia donde tienes que ir Ahora Hacia donde está la flecha Eso es Bueno para los que Recién están aprendiendo A jugar como yo A ver Vamos a ver Siempre Siempre Vamos a encontrar Enemigos Pero en esto A ver A ver Vamos con todo Algo me dice Que allá Hay mucha gente Ya bueno Vamos Siempre tengo Que ir Con cuidado Ya tengo Dos bajas Pero Esperemos tener Más bajas Depende De Ya Solo quedan 65 personas Hace tan pocos Vamos A ver Que hay aquí A ver No No Cuidado 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 Se murió Esa mochila Creo que es mejor A ver No Aquí hay enemigos Creo que A ver Vamos a ver Aquí también hay algo Ya bueno Parece que ahí Ahí debe haber Enemigos También Quedan 60 Y ya tengo Tres bajas Vamos a ver Si es que llego Al final O no Sería épico Si es que llego Yo Por primera vez A ese Al final Al menos Ya he practicado Bastante En esos Enfrentamientos Donde Chocan Entre varios Ya he mejorado Mi puntería También Por eso Fácil No me van A matar Aquí Ya han entrado A la vista Tengo que tener Cuidado Siempre En esta Zona A ver Donde Están Oye Me nublo Eso que me nublo Me nublo Pero se murió Antes Ya sabía Ya Ah Todavía También se puede Poner Trenza barreras No sabía Tengo que curarme No tengo que Vamos a curarnos Rápido A ver Curarnos Y cuidar Un poco Que no haya Enemigos Vamos Ya vamos A ver A ver Vamos Algo me dice Que por aquí Puede haber Más Enemigos Hacia ¿Hacia dónde Tengo que irme O hacia Donde está Toda la gente Tengo que irme Hacia el Punto blanco Vamos Vamos Tengo que Protegerme Ahí Por aquí Han entrado También Algunos Vamos Toma Bien 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 Qué puntería Que tengo Vamos Vamos Strieker A ver Qué tal No Esa arma No me gusta Vamos a ver Hacia dónde Donde me voy Ya viene El círculo Seguro Se está Cerrando Ha disparado Por algún Lado Y bueno Vamos A ver Por aquí Quedan 39 Lograré La hazaña De llegar A la final O Sobrevivir Vamos A ver Lo que me gusta Como rampa Este Vamos También cuando salta Me gusta cuando planea Pero tengo que tener Cuidado Por aquí Siempre hay Enemigos A ver A ver Quedan 34 Sal Sal No debo Confiar Me puede aparecer Por el otro Por el otro Está en algún Lado Este de aquí Bien Casi Casi Me agarra Láser Sí ¿Qué será el láser? A ver Hemos alertado Algunos de aquí Creo que Vamos Vamos Por más bajas En esta zona De la pista O la carretera Siempre es más peligroso Estás expuesto A ver A ver Algo me dice Que por aquí Hay alguien Vamos Vamos Ah 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 No 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 Aquí Por ahí ¿Dónde están? No los veo, están corriendo pero no sé Bien, cuidado Oye, casi Me debo correr porque Me va a bajar Bien, bien, bien Toma Vivo, te creías, casi me agarra Bueno, eso está bien Vamos bien al menos Vamos ocho bajas Allá veo A ver, ¿hacia dónde va a cerrar? Aquí es el ciclo que creo que va a cerrar A ver, vamos a ver ahí Esto de aquí, ¿qué será? Tengo que tener cuidado Porque a veces te esperan Allá veo a alguien Bajando A ver, ¿por dónde sales? A ver, aparece Estaba bajando Pero no sé si se está ocultando Por algún lado Vamos a tener que tener cuidado También aquí A ver, a ver Casi Ya sé que pueden estar por aquí cerca Bajando Quedan tres nada más Se están matando entre ellos Ya bueno, vamos Mejor vamos Por aquí deben estar Quedo yo solo Y el enemigo, vamos a ver Si me lo llevo o no ¿Dónde estás? Que no te veo Por aquí debe estar oculto Vamos, vamos Tienes que perder aquí Solo queda uno Para mi noche épica A ver Vamos, vamos ¿Por dónde estás? ¿Dónde estás? Que no lo veo Por nada Ese de ahí No Sobrevive Sobrevive todavía Bien ¿Cómo se cae? Murió Bueno, ganamos Ganamos la partida Nada mala Estoy mejorando No 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 No